Música Hola a todos señores de tester.p Me encuentro con el señor Claudio Ortiz, gerente de Hyundai. Claudio, vemos que han traído un sistema de GLP dual que es muy vendido en Perú, pero este sistema marca una gran diferencia con el resto de marcas. Es un sistema de fábrica coreano que tiene partes Hyundai y esto le viene muy bien a los clientes que quieren algo original y sobre todo no perder la garantía o que en un servicio post-venta tengan todos los repuestos a la mano en todos los concesionarios. Por favor, coméntale a los seguidores de mi página qué ventajas tiene comprar un Accent o un Elantra que por el momento están llegando con GLP de origen. Bueno, efectivamente somos la primera marca en el Perú en traer este tipo de importar y vender autos convertidos en origen, en este caso en Corea, y las ventajas realmente son muchas. Como tú has dicho muy bien, primero la confiabilidad de que es un sistema homologado, desarrollado por Hyundai Motor Company, por lo tanto el estándar de calidad realmente es un estándar de calidad de fábrica. Segunda ventaja, la garantía, es una garantía de fábrica, todo el sistema dual, bicongustible con GLP, tiene una garantía total de 3 años o 60.000 kilómetros. Y también ha sido desarrollado por Hyundai Motor Company, como lo vuelvo a repetir, pero acorde a las condiciones que se encuentran acá en el Perú. Entonces, este sistema ha sido probado por más de 60.000 kilómetros en Corea, pero también en Perú, para asegurarnos que funciona, digamos, en las ciudades, en carreteras de la costa, en carreteras de la selva, este auto se ha ido hasta Ticlio, ha hecho miles de kilómetros para asegurarnos que la calidad de la conversión y el funcionamiento sea óptimo en todas las condiciones. Entonces, las ventajas son muchas. Obviamente, este sistema obedece al 100%, cumple al 100% con las normas técnicas peruanas, pero va un poquito más allá de las normas técnicas peruanas. Tiene exigencias que todavía no las exige la ley peruana, pero, por ejemplo, viene incluida una válvula de corte eléctrica, que no es obligatoria en el Perú, pero este auto la trae. Tiene un sistema de adaptadores que se instalan directamente en el inyector del motor, los cuatro inyectores del motor, que evitan que se perfore el múltiple de admisión. Normalmente, en las conversiones nacionales, se llega a poner un hueco en el múltiple de admisión. En este caso, no. Es un sistema realmente desarrollado con un protocolo de fábrica que hace que, finalmente, el auto a nivel de tecnología, de la conversión, sea realmente una apuesta de largo plazo y brinda toda la seguridad y la confianza a nuestros clientes. Este tema de los inyectores que dices para los clientes de Hyundai o para los clientes que ya han tenido una conversión, acá en Perú, le meten talarro al múltiple de admisión y ahí le clavan los directores. Esto viene todo un riel especial de GLP. Y en el caso de la prueba que tú dices que han hecho en Perú, en Costa, Sierra Selva, muchas veces acá le instalan computadoras de este sistema GLP que fallan o se desprograman y el cliente queda en el aire. Estas computadoras ya vienen seteadas para Perú y vienen con un sistema muy confiable, como indicas. Por favor, coméntale a los seguidores de la página tester.pe desde qué precio están, qué versiones han traído con el GLP Dual y por favor invita a que asistan a los concesionarios, pueden hacer una prueba de test drive y de repente comprar un auto. Así es, efectivamente. Por ahora estamos trayendo en versiones Comfort con y sin aire este Accent de la marca Hyundai. Vamos a traer cuatro versiones más próximamente las próximas semanas del mismo Accent y dos versiones en el Elantra, también a partir de finales de julio, principios de agosto. El Accent Comfort con este sistema bicombustible GLP de fábrica tiene un precio en la versión Comfort de $13,990 dólares. $1,000 dólares más con la versión equivalente con aire acondicionado, lo que hace realmente un precio súper competitivo comparativamente con la versión de gasolina. Y efectivamente una de las grandes ventajas, también lo he mencionado, del GLP, que es un combustible que se consigue a nivel nacional. El GNV, que también hacemos nosotros conversiones locales de GNV, es válido para Lima porque se consigue en Lima y algunas provincias del sur Chico, principalmente de Lima. Pero el GLP sí existe en más de mil estaciones de combustible a nivel nacional, en prácticamente todos los departamentos donde hay GLP y permiten poder tener a nuestros clientes que viven en diferentes partes del Perú. Por ello los invito a que visiten nuestra red de Hyundai en nivel nacional para conocer, probar y convencerse que realmente este Hyundai Accent con un sistema de conversión de fábrica es realmente una súper opción aquí en el mercado peruano. Muchas gracias.